Si se te congeló hasta el corazón con este frío polar, acá tenés la solución, una linda historia de amor. Giseth y Nadir tienen 88 y 93 años. Ella tiene Alzheimer y casi no reconoce a nadie, salvo a su esposo. No acabó nunca. El video lo grabó su cuidadora y lo compartió en redes su nieta. Dale, esto es mejor que cualquier película. ¡Qué fresquito se puso! Bienvenidos al Flashchat. Si te da la sensación de que volviste atrás en el tiempo, te cuento que no. El lenguaje inclusivo vuelve a ser debate después de que el gobierno porteño prohibiera su uso en las escuelas. Habló el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. La idea es ordenar el uso de la arroba, de la X, de la E, del momento de la enseñanza y estableciendo una guía de prácticas, de recomendaciones para comunicar inclusivamente. Los resultados de las evaluaciones muestran un retroceso. O sea, fuimos para atrás, en lengua y en escritura. Desde Nación, la ministra de Mujeres, Diversidad y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, se metió en el tema. Después de todo, el sentido del lenguaje inclusivo apunta a reconocer aquellos géneros invisibilizados. Nada bueno se aprende de una prohibición, opinó la ministra. Algo parecido, dijo el ministro de Educación, Jaime Pérez Sict. Tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo. También se refirió a esto el diputado Máximo Kirchner en un acto del PAMI. Es más allá de andar macaneando marquetineramente en la tele. Esto sí le cambia. Esto sí. Y aparte, los pibes, les recomiendo al jefe, van a hacer lo que quieran. Yo la verdad, que lo menos que alguien, no sé quién lo habrá asesorado, pero ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren, generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito. En la primera reunión plenaria, el presidente Alberto Fernández volvió a reclamar por Venezuela, Cuba y Nicaragua, los tres países excluidos de la Cumbre de las Américas. Hoy, ante periodistas que acompañan la delegación argentina, el presidente aseguró que Estados Unidos sabía lo que iba a decir. De hecho, Argentina viene sosteniendo esa posición desde hace semanas. Desde Irán, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el respaldo de Alberto, que también representa a la CELAC, y dijo esto. Ha hecho un discurso firme, claro, valiente, y puso todo en su lugar, a nombre de América Latina y del Caribe. Y después de protestar y rechazar la exclusión, frente al propio presidente Biden, que lo tenía al frente. Mientras tanto, este viernes pasaba esto con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. Disculpe, una pequeña rectificación de mi parte. Yo, cuando hice nuestra mención a los países desarrollados para empujarlos acá, estaba pensando en Europa, en China, en India, mencioné a Estados Unidos. Estados Unidos está acá presente, con John Kerry. Y eso también es tremendamente importante para nosotros. Canadá y Estados Unidos son parte del G7. Y no me cabe ninguna duda de que también desde ese liderazgo vamos a poder empujar al resto de los países desarrollados a sumarse a él. Contestó el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry. Preguntó, ¿dónde están las cervezas? Y casi nadie entendió el chiste. Lo destacado de esta segunda jornada de la cumbre. Argentina y Chile se reunieron para impulsar proyectos comunes en la explotación del gas. En Chile se habló mucho del papelito de Boric, pero más del papelón de la FIFA, que rechazó la querella contra el jugador de Ecuador, Bayron Castillo. Chile aseguraba que su nacionalidad era falsa y pretendía que expulsaran al equipo para entrar al Mundial así, por escritorio. No se pudo. Se queda Ecuador y va a Catar. Chile ya adelantó que va a pelar, pero cualquier resolución tardaría meses. Así que tranquilos, que el fixture se mantiene tal como está.